¿Cuántas cuotas se paga? O sea, están pendientes 6 años. Las cuotas creo que son de 800.000 dólares por semestre. Habrá pagado 3.200.000, 4 cuotas más o menos. Entonces no perferó recursos al jueves. ¿Y qué había interpuesto el señor López Mena? Es que no llegó a interponerlo. Él dijo que cuando se declaró la inconstitucionalidad del remate, él dijo, bueno, todo lo que está asociado a esa transacción pierde su valor, yo no voy a pagar la deuda con el banco. Pero seguramente hablando con sus abogados o reflexionando de vuelta, no tomó esa decisión. Es decir, nunca planteó en la justicia que él no era deudor del Banco de la República. Ya cuando nosotros llegamos al banco, el acuerdo inicial que se había hecho con él, habría la posibilidad de que se hiciera el pago en Uruguay o en Argentina. Ha pagado más en Argentina que en Uruguay.